Música Estamos con el músico misionero Gary Nadón, ex Divino Vicio, en un grupo de rock local paradigmático de la provincia de Misiones, bueno, que recorrió además el país. Y, bueno, ante todo, bienvenido Gary. El último concierto del año, gran concierto en el Montoya este día. El Montoya, sí. Este es un año, generalmente hago uno solo cada año, pero este año no sé por qué, por qué razón, qué sé yo, decidí hacer dos. Y segundo en septiembre y ahora otro, que es este viernes, 10 de noviembre. No sé por qué y, bueno, espero el año viene a ser más todavía. Bueno, yo creo que también la gente pide, ¿no? Claro, sí, sí también, pero más allá de eso, diríamos, es como todo un... siempre digo que esto cuesta muchísimo, sobre todo en la cuestión energética. Energéticamente te cuesta mucho, ¿viste? Mucho, muchas remadas en dulce de leche. Entonces, bueno, por eso que no es tan fácil hacerlos tan periódicos, diríamos. Si es por mí, yo haría uno por mes, ¿viste? Para que la gente tenga una asiduidad y vaya a ver distintos espectáculos, distintas cosas mías, de un mes para otro, ¿no? ¿Qué temas puede escuchar una persona que va a ir este viernes a escuchar, a oír en el Montoya? Bueno, básicamente... ¿Del rock nacional, todos? Bueno, más que nada temas míos, el 70% más o menos del repertorio. Que quienes conocen los temas míos, sí, están los clásicos. Alfajor, Vicios, Vida Trucha, Daga Azul, bueno, eso. Pero aparte también hago covers de una manera especial, diríamos. No simplemente cantándolos, sino que también transformándolos a otro contexto, ¿viste? Y hago covers desde Fermín Fierro, que tengo un cover de Miss Serenata, que es hermosísimo, muy lindo, quedó un... Es una... El ritmo se llama Asid Jazz. Es una mezcla de jazz y funky. Y, bueno, y trasladé la canción a ese ritmo, bueno, quedó una cosa muy linda, tiene una parte de disco en el medio, bueno. Y, bueno, así como eso, también hay como pequeños homenajes a personas que, obviamente, que admiro, como son el Flaco Spinetta, como es Cerati, que hacemos un temita de soda, también versionado de esta manera. Hacemos un tema de polis, en forma de guajira. Hacemos un tema de... No es de Caetano Veloso, pero canta Caetano Veloso, que se llama Sozinho, que también los hacemos tipo funky. O sea, es una cosita, un espectáculo bastante diverso. Pero en un 70% son temas míos. O sea, eso, ya estás. Así que, el viernes, 22 horas, el Montoya, ¿el precio de entrada y dónde puede comprar la gente? Este viernes, 22 horas, en el Montoya, las entradas están en venta en Rincón Musical y en la Boletería del Montoya. Bien. Rincón Musical tiene horarios de comercio y creo que la Boletería del Montoya también tiene horarios, así tipo comerciales, de 8 a 12 y después de 4 a 8, una cosa así. Bien. Si compro hoy, la entrada va a ser más barato que ir en Puerta. Sí, bastante más barata. Lo que hay con la organización, no sé por qué se decidió que iba a salir 100 pesos la anticipada y 200 en Puerta. Bien. Así que, obviamente, que conviene comprar la anticipada. Ir corriendo ya a comprar la anticipada. Sí. Estás a preocupar. Y, siendo el último recital del año, prácticamente es impermeible. Cuando decís que es acústico... Sí, no es acústico, voy a explicar también eso, no es acústico, es unplugged. O sea, es como algunos, los que tenemos un poquito de años, recordaremos los amplugged de MTV, de Charlie, de Spinetta, de qué sé yo, donde el concepto era otro. Estaba la batería, pero tocada con palillos especiales para que no suene tan fuerte. Y el concepto de la canción era otro. Entonces, eso es lo que se hace en ese... Que a mí me encanta. O sea, lo hice en septiembre y lo vuelvo a repetir ahora, porque el concepto es muy lindo, es muy agradable al oído, diríamos. ¿Quiénes te acompañan el viernes? Mati Fagún, en batería. Paulo Pérez, en bajo. Nicolás Troche, en guitarra. Y después en coros, Emilia Fernández y Miriam Guerrero. Muy bien. Muchísimo éxito, Gary, para el viernes. Bueno, bueno. Gracias, los espero a todos.